Muy buenos días, Has, ya preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico. El tiempo sí llueve en algunas partes del estado de Sinaloa, ahora sí que en algunos puntos del municipio. Has, el día de ayer, sobre todo en el centro del estado de Sinaloa, lluvia con sol, ya lo platicábamos. Sí, que nos ha estado sorprendiendo también porque el pasado sábado también así se estuvo registrando en algunos sectores. Es lo que le comentaba el día de ayer a nuestra audiencia, que también nos está siguiendo a través de redes sociales, que dice, es que en el lugar que yo estoy no está lloviendo. Pero sí se han estado presentando estas lluvias y fuertes lluvias con rachas de viento, según lo que nos han estado comentando a través de redes sociales. Sí, también en algunos puntos y decimos sí, pero para la zona norte no está lloviendo, para la zona sur sí está lloviendo o la zona centro en el caso del municipio de Culiacán. Y esta situación se está presentando en otros municipios de Sinaloa. Pero para el día de hoy, Has, continúa este pronóstico elevado de precipitaciones, sobre todo para el estado de Sinaloa. Pues a seguir con todas las recomendaciones que emiten de manera constante protección civil para evitar, insisto, cualquier situación que nos ponga en riesgo durante esta temporada. Adelante, Marisol, con la información. Muchas gracias, Has. Pues iniciamos con todos los detalles. Usted ya lo sabe, lo más actualizado, que desde muy, muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Pues bien, platicar todavía acerca de este frente frío número uno que sigue recorriendo el norte del territorio nacional. Esto también tiene interacción con el monzón mexicano, que para el día de hoy todavía continúa activo en la República Mexicana, provocando precipitaciones importantes. Ya lo platicábamos, sobre todo en puntos del noroeste del territorio nacional, incluyendo al estado de Sinaloa. Por eso es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por nuestra nación. Veamos al momento Tijuana, una temperatura de 20 grados centígrados, cielos completamente despejados esta mañana. 19 para Chihuahua, La Paz con 27. La temperatura para Monterrey es de 23 grados centígrados en el sur de nuestro país. Acapulco, Guerrero con 28 grados, 24 para Tuxtla y 28 grados centígrados también nos reporta Mérida y Yucatán. Veamos parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, la perla del Pacífico. El día de hoy despierta con 29 grados, cielos completamente cerrados esta mañana, la humedad al 84%. Tenemos una temperatura máxima de 31 grados centígrados, con una sensación térmica que nos reporta a los 36. Un porcentaje alto de presencia de lluvia en Mazatlán, hasta el 51%. De hecho, aparecen descargas eléctricas también. Y por la noche la temperatura desciende y nuevamente nos marca a los 29. Nuestro pequeño viaje también por Culiacán, 26 grados centígrados al momento, nubosidad esta mañana. Nos aparece la condición de cielo completamente cerrada, la humedad al 92%. Tenemos una temperatura máxima de 32 grados centígrados, con una sensación térmica de 37. Continúan las precipitaciones para Culiacán por la tarde, un porcentaje hasta el 55% de presencia de lluvia. Y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar 28 grados centígrados. Nuestro pequeño viaje también por Guamuchil, iniciamos este miércoles, este día con 24 grados, teniendo cielos completamente despejados, la humedad al 68%. Temperatura máxima que sigue reportando los 40 grados centígrados. Tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia que únicamente nos marca el 10%. Y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 32. Como iniciamos el día también en Guasave, con 29 grados, una condición de cielo aquí completamente despejada. Y esta condición de cielo también se mantiene el resto del día. Eso sí, tenemos alta la humedad, nos marca hasta el 81%. Tenemos una temperatura máxima de 35 grados centígrados, solamente un porcentaje del 17% de presencia de lluvia. Y ya por la noche la temperatura nuevamente nos reporta los 29. Nuestro recorrido también por el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis. Iniciamos este día con 29 grados, teniendo una condición de cielo, vea usted completamente despejada. Esta mañana el sol radiante en todo su esplendor, pero cambia por completo esta condición de cielo. En punto de mediodía tenemos cielos cerrados. La temperatura máxima en este punto del estado de Sinaloa nos marca 34 grados centígrados, un porcentaje del 47% de presencia de lluvia se puede manifestar en los Mochis. Y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 30. En parte del estado de Sonora en Abujo a 29 grados esta mañana, cielos completamente despejados, la humedad al 78%. Aquí tenemos una temperatura máxima de 37 grados centígrados, con un porcentaje bajo de presencia de lluvia, únicamente el 10%. Y por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 30. Veamos en Ciudad Obregón, despertamos con 30 grados, una condición de cielo completamente despejada esta mañana, la humedad al 73%. Tenemos una temperatura máxima de 38 grados centígrados, pero con una sensación térmica que supera los 40 grados, solamente un porcentaje del 17% de presencia de lluvia, esto por la tarde y ya por la noche la temperatura desciende. Y nos reporta los 31. Veamos en Guaymas, hay que conocer también el estado del tiempo, 31 grados al momento, una condición de cielo completamente despejada esta mañana, la humedad al 75%. Aquí tenemos una temperatura máxima de 36 grados centígrados, un porcentaje solamente del 10% de presencia de lluvia, y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 33. Por último, nuestro viaje por la capital, nuestra actualización por Hermosillo, la temperatura al amanecer sigue superando los 30 grados centígrados, 31 nos marca el termómetro, una condición de cielo completamente despejada el día de hoy en este punto del estado de Sonora, no se esperan precipitaciones, continúan eso sí las altas temperaturas superando los 40 grados centígrados, 44 la sensación térmica, y ya por la noche la temperatura nos arroja los 36. Y continuamos con nuestra dinámica, la dinámica turística, rápidamente veamos las siguientes fotografías. Ahora sí que no es ningún punto ni del estado de Sinaloa ni del estado de Sonora, pero sí pertenece a un punto muy característico, muy bonito del noroeste del territorio nacional, Jazmín. Amigos de las noticias. Qué bonito sitio, los invitamos a que estén participando con nosotros, nos hagan llegar sí. El clima, el clima sobre todo. Y como que yo creo que en estos días agradaría un poquito más estar en este lugar, ve nomás, qué belleza. Sí, porque ya en invierno... Las nubes se reflejan en la laguna. Ay, sí, una postal hermosa. Esperemos que las personas se comuniquen con nosotros, Jazmín. Nos manden la respuesta y si tienen una fotografía, mejor. Claro que sí, 6674-19-9948. Los invitamos a participar con nosotros en la dinámica turística, de qué le estamos hablando, qué lugar le estamos presentando. Hermoso lugar para descansar, convivir en familia, disfrutar de días de azueto o de vacaciones, porque todavía se vale los últimos días de verano, pero ¿qué te parece llegando el otoño estar en este lugar? Ay, no, Jazmín, ahí no sé si me gustaría visitarlo porque el frío, la verdad, es que duele muchas veces, sobre todo en este punto del noroeste del país. Sí, ya se empieza a sentir en estos puntos un descenso en las temperaturas, ¿no? No somos privilegiados, ni Sonora, ni Sinaloa, pero bueno, lo invitamos a que esté participando con nosotros esta mañana de miércoles en la dinámica turística. Ya sabe, un poquito más adelante estaremos dando los nombres de las primeras personas que se comunicaron con nosotros para estar participando esta mañana. Marisol Dovala, te vamos a esperar un poquito más adelante con el pronóstico extendido. Regresa en un momento, Jazmín.